Los trabajadores en Costa Rica salen a la calle a manifestarse. María Jesús Rodríguez los ha acompañado esta mañana en las calles de San José. Nos cuenta cómo estuvo este año o cómo está la marcha de los trabajadores. María Jesús, muy buenas tardes. Hola, don Randall, muy buenas tardes. Siempre un placer saludarlo a usted y claro que aquí los nos acompañan desde casa. Así como usted mencionaba, aquí estamos viendo el otro lado de la moneda de lo que es el primero de mayo. Porque aquí en la calle, a las calles se tiraron aquellas personas que son trabajadoras y de todos los ámbitos sabidos. Y por haber, desde educación hasta salud e incluso hasta agricultores han dicho presente aquí desde las 8 y media de la mañana. Estaban reunidos en el Parque de la Merced, salieron casi a las 10 de la mañana hasta aquí a la Plaza de la Democracia. E incluso en el avance que hicimos a las 11 y 6 minutos, 11 y 8 minutos, podíamos ver a las primeras personas en llegar aquí a la Plaza de la Democracia. Y ahora el panorama es uno un tanto diferente. Pero estuvimos dándole seguimiento muy de cerca a la participación de diferentes sindicatos en esta marcha. E incluso aprovechamos para hablar con la presidenta de uno de estos, específicamente con doña Gilda Ubaña de Ande. Quien nos brindó algunas declaraciones específicamente en cuanto a la situación que se vive en el gremio de los educadores. Hoy nos unimos al Día del Trabajador con una consigna del salario pronto y cumplido a tiempo. Porque los trabajadores de la educación ya no queremos seguir normalizando el tema de que al sector educativo siempre se le quede debiendo. Le llamamos a personas de Paso Canoas, incluso el movimiento fue nacional. Es un movimiento nacional, hemos traído a gente de todo el país, pequeñas representaciones, pero se han unido a nosotros, porque ya el sistema educativo está cansado de normalizar el tema de que se le quede debiendo. Y también abogamos por el 8% en educación. Aquí, como les indicaba, comienza a calentar el ambiente y ha sido un ambiente muy completo y también muy bonito. Porque hemos visto a personas que se han venido de todo lado del país, incluso desde Paso Canoas y en representación de los pueblos originarios. Quienes también dicen presente, pues quieren ser escuchados y vamos a ver uno de sus relatos de un educador que se vino específicamente desde el sector de Paso Canoas, en representación de este grupo. ¿Cuál es la realidad que viven ahí en Paso Canoas? Hay muchas necesidades, pero creo que si se logra hacer mejores políticas para la zona sur, creo que podemos salir de eso en cualquier momento. Zona sur y también vienen en representación de los pueblos originarios, porque es importante decir aquí estamos. Porque somos un grupo minoría, representamos el 1% de la población y para nosotros es importante mostrar nuestra cultura y ser parte de esto también, porque igual todos somos trabajadores. María Jesús, pareciera ser una marcha mucho más tranquila que otros años, es decir, todos los años en la práctica y de hecho hubo muchos años en que la marcha del 1 de mayo era muy fuerte, con muchísimo enfrentamiento además con las autoridades, pero particularmente los sectores que marchaban tenían identificada alguna consigna, es decir, la marcha de X cosa o de Y cosa y así era claramente en las marchas de los últimos 1 de mayo con consignas claras. Entonces, pareciera hoy, María Jesús, que cada grupo marcha por su interés, los educadores, por temas de educación, la gente de salud por salarios, es decir, pareciera no haber una consigna. ¿Quién nos cuenta usted que ha estado junto a ellos esta mañana, María Jesús? Don Brandal, justamente eso que usted dice, no parece haber una consigna más allá que ser escuchado, ya sea, por ejemplo, en el tema de los educadores, los salarios, en el tema de los agricultores, la situación que viven a nivel nacional, por la sequía, también por la desatención que han tenido, es decir, hay un cúmulo de sentir, incluso como podríamos ver, incluso en el relato del muchacho que viajó desde Paso Canoas, ellos también están presentes, ellos son un por ciento de la población y quieren ser escuchados y quieren ser atendidos por los diferentes poderes de la República y por eso dicen hoy aquí específicamente ante la Asamblea Legislativa. Otro elemento que tenían en común a anteriores marchas es que llegaban a la Asamblea Legislativa y casi que forzaban a los diputados a salir a atenderlos. ¿Usted está ahí en la Plaza de la Democracia? Pareciera que este no es el caso, es decir, que es una marcha muchísimo más pacífica y además no hay un enfrentamiento directo, María Jesús, con la Asamblea Legislativa. ¿Salieron los diputados a recibirlos o no? Por el momento no han salido los diputados a recibirles, eso sí, se ve pacífica, se ve tranquila, pero poco a poco va calentando porque hemos sido testigos de eso. Empezaron a las ocho y treinta con un cuero un tanto más reducido y ahora sí podemos ver como ya cada vez son más personas las que dicen aquí presenten la Plaza de la Democracia, pero específicamente ante su pregunta, hasta este momento los diputados no se han presentado, no han salido a la Asamblea Legislativa a atender los clamores de estas personas, eso sí, los sindicatos se han armado con buen parlante y se acercan cada vez más al edificio para ojalá ser escuchados y cerrar esta manifestación con una serie de discursos, con estas diferentes exigencias de cada uno de los diferentes gremios que está diciendo aquí hoy presente, entonces en esta marcha de los trabajadores. Gracias María.